Ahora te voy a guiar, ahora te voy a comer, ahora te voy a comer, si no ocurre Ahora te veo y no te conozco Ahora te sueltas ya Si te veo con otro yo no respondo Porque tú sales al adentro y comienzas a bailar Te cuento a su voz, a mi le brindas dónde estar Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Desde que está dejado, se baña, se viste y se va No parece que estaba llorando con mías unas semanas atrás Se pasa con unas amigas que ningún jefe quisiera que fueran las amigas de la Jehová Ahora ande escotá, subiendo fotos pa' que le vean lo que ella lleva allá atrás Y yo mordido porque tú asumío pero quién le dice algo a una mujer rebelá Ahora es una rebelde y a mí me dijeron que se siempre vuelven Yo te hice cosas pa' que de mí te acuerdes Y pensé en que tú te la llevas y me he dejado la puerta abierta Me enteré que ahora andas suelta, suelta, suelta Y no sé si así te quisiera de vuelta Pero no aguanté más y te sale a buscar Ahora te gusto viajar Ahora te veo y ni te conozco Ahora te sueltas ya Si te veo con otro yo no respondo Porque tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas con ventar Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Dale suelta te camina y suelta Peleando en la disco en vueltas Nadie la para por la puerta hasta abierta Se da media vuelta y sale de vuelta Es fuerte peleando en la renta Violenta que me calienta Esa mami a los machos tienta Dale juega que pa' que me sienta Tiene grillete y ya vive sola Cuando baila no baila sola Si se trepa se trepa sola Lo que te deja te veo Lola Si caria pero sin pistola Le gusta lo bueno Mola tan mola contigo Se va de hierro con miraje Vale suelta Te mami con el portal Para hacer gas y bailote y congetea Que ya yo tengo gata nueve y unas cuantas en la fila Espera en la noche llega y te voy a dar su quimera Pa' que pruebe de esto la noche entera Ando con los palgos parando pelo porque esta tan mueo Y se pa' tuveo lo que hay en fogoneo Activo el sistema y sin ti tuveo Pa' que vea que no calles bailotee mi video Ahora suéltate y bailame y sedúceme Hey! Anda tú sede Hey! Y sedúceme Ahora tú suéltate y bailotea Hey! Ahora tú suéltate acércate Hey! Cuando tú sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas conversar Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Ahora darte lo que yo se que tu quieres Con todos los poderes tu eres la reina Entre todas las mujeres te confieso que la casa huele a ti Lo de unido de esta gata es en ti Es que verte es mi ropa loca cuando me provoca Es una aventura besante la boca Dime pañal o que tú sabes que es mío Regálame una noche que te confío Y sales a la disco y comienzas a bailar Te encuentras con un man y le brindas conversar Ahora te sueltas y como nunca Ahora te sueltas y como nunca Se descontrola y se vuelve loca Con el tempo, mándale el flow y chequeala Y si se suelta guardeala Sin perdón que le juegue Y no se muqueala Ella se vuelve loca Con el tempo, mándale el flow y chequeala Y si se suelta guardeala Sin perdón que le juegue Y no se muqueala Bueno aquí bacho ahora mismo que quiero bailar contigo Quiero que te sueltes no te desviles conmigo Mueve tus caderas que no estoy pa' perder el tiempo Si logra otra parte sabes que no te suelto Vámonos a la otra parte para motivarte Quiero animarte y contigo ensuciarme Tienes que tirar pa'lante no puedes quitarte En lo oscuro voy a macetarte y azotarte A veces lo que quiero es no gustarte mal Pero siempre me dan ganas A veces lo que quiero es no llamarte mal Pero siempre me dan ganas Reggaeton He anlam Be ¿Vale? He ale bien dura He To'欠 , pra Re踩ona He Lambтрapma Ye Y a xotarte de mar Think Young 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 Black White Young